Dibujar un unicornio kawaii Así que vete preparando porque empezamos Muy kawaii Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un unicornio al estilo kawaii Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible Vamos a dibujar primero una especie de cuadrado Pero con las puntas muy redondeadas No es un círculo, es más bien un cuadrado Pero imaginad que ese cuadrado se inflara como un globo Y no tendría esas puntas tan afiladas Sino que sería así más bien redondito Una vez que hemos hecho esta forma Vamos a dibujar aquí abajo como un óvalo Debajo de este cuadrado y más hacia la derecha Así Y ahora aquí vamos a dibujarle una línea Y de aquí saldrá otra línea recta Vamos a dejar un espacio en la parte de abajo No demasiado Para terminar esto Con otra línea en horizontal Y aquí vamos a subir Fijaros que está un poquito inclinada Hacia la derecha Y esta vamos a hacer lo mismo Pero inclinada hacia la izquierda O sea, son la pata Una de las patas delanteras Y una pata trasera Le vamos a dibujar otra pata aquí ¿Vale? Esta está inclinada desde arriba Hacia abajo como más Hacia la izquierda Y esta más hacia la derecha ¿Vale? Y la cerramos Ya tenemos la tercera pata Y la cuarta Estaría por aquí atrás Escondida ¿Vale? Hacemos esta especie de L invertida Y ya tendríamos ahí la otra pata ¿Vale? Vamos ahora a dibujarle Donde estaría el cuerno Lo vamos a poner más o menos Por aquí Y le vamos a poner una punta redondita ¿Vale? Imaginad que hemos hecho una V Invertida La hemos puesto mirando hacia abajo Perfecto Vamos ahora a dibujar una curvita De aquí a aquí Esto será para el mechón de pelo Que le vamos a poner por aquí adelante Vamos a hacer una curvita Para determinar donde termina el cuerno ¿Vale? Y ahora vamos a hacer que esto Acabe así en una punta Hacia arriba Perfecto Y ahora Le haremos el volumen por aquí ¿Vale? Vamos ahora a dibujar aquí una oreja De esta manera Y otra oreja De esta otra ¿Vale? Fijaros que recuerda un poco A una hoja de un árbol Una cosa así Y ahora aquí vamos a dibujar El pelo que termina Bajando por aquí ¿Vale? Y hace aquí Una curvita Para que acabe En un pico Y la cola Que vamos a dibujarla De esta forma Una curvita Como si fuera una S Y un piquito Y vuelve por ahí Ahora vamos a dibujar aquí Una U Que será la boca ¿Vale? Y esta U la vamos a cerrar por arriba Como una línea en horizontal Le vamos a dibujar un óvalo aquí Para un ojo Y aquí otro óvalo Para otro ojo Para que tenga un poquito más de personalidad Le vamos a añadir un circulito arriba Para el brillo Y aquí también Y la boca Una curva para la lengua Perfecto Vamos ahora A añadir una flor aquí Vamos a hacer un circulito Y estos pétalos Que vendrán perfectos Para hacer un poquito más kawaii a este unicornio Vale Los mechones de pelo Lo vamos a dividir ¿Vale? Igual que el cuerno Le vamos a hacer unas divisiones Para que luego lo coloreemos De diferentes colores El cuerno de todas formas Será de un solo color Pero Los cuernos de unicornio Tienen Esas líneas Aquí lo vamos a dividir En Tres partes Esta sería La primera Esta de aquí La segunda Y la de arriba La tercera Y aquí Vamos a dejar esta línea Esta y esta Serán dos partes más ¿Vale? Ahora cuando coloreemos Lo vais a ver más claro Y aquí Vamos a dividirlo También en tres partes Una que vendrá por aquí Otra por aquí Y esta que está Más pegada al cuerpo Y En la cola igual Una Dos y tres Y Las Patas Perfecto Vamos a añadir Una línea aquí En cada oreja Y un reborde ¿Vale? Y ahora ya si Pasamos a tinta Nuestro dibujo Vale Lo vais ahora a ver Todo mucho más claro Empezamos por la oreja Voy a Hacer El interior Y ahora La florecilla Así Si queréis Le podéis añadir Una rayita Así Al lado Del círculo Para que parezca Más una flor Vale Ahora Continuamos Con el pelo Que cae Por aquí ¿Vale? Esto hacemos así Y le damos Un poquito De volumen Al pelo Hacemos esta división Que habíamos hecho Y continuamos Por aquí Vamos a dejar Ahí un espacio Para que ya La cabeza Se una un poco Con el cuerpo Seguimos por aquí Este mechón Y hacemos Las Divisiones Seguimos por este lado Hacemos el cuerno Divisiones Por aquí Perfecto Y esta Por aquí Ahora Seguimos por aquí Ya Fijaros Ya se va viendo más El resultado final Seguimos por este lado Así Y ahora vamos Con este ojo Este otro Su brillito Y la boca Genial Vale Ahora lo que vamos a hacer Es borrar todo el lápiz Ya no nos vale Y vamos a empezar A colorear Nuestro dibujo Para que quede ya Un unicornio Super super kawai Vamos allá ¿Quieres colorear? Pásalo genial Tenemos los libros Que vas a amar Animales lindos Listos Para pintar Con vida deliciosa Te va a encantar Colorea Con happy En nada Solo has encontrado Los animales Más animales Más animales Comidas 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 Y cosas kawai Llena de colores Todo lo que ves Con tus lápices Y crayones Empieza ya Pásatelo genial Coloreando con mis libros kawai Son muy sencillos De encontrar en Amazon Solo escribe en el buscador Colorear Jape kawai Y puedes hacerte con ellos Disponibles en todo el mundo Colores Vive la emoción Bueno Pues empezamos Con el color Vamos a colorear Primero El pelo Tengo aquí Un rotulador rosa Que será Esta parte De aquí arriba Va a ir De ese color Vale De rosita Realmente Voy a empezar Con el rosa A colorear Todo lo que va de rosa El interior de la oreja Por ejemplo También Así Y ahora De aquí Vamos a sacar También un color rosa Las uñas También Van de color rosa Y aquí También vamos Con el rosita Perfecto Vale Ahora Vamos a colorear De amarillo Tengo por aquí Un amarillo Por aquí Por aquí Por aquí Viene el amarillito Que viene bien Para El mechón Que tenemos aquí Este por aquí Y este por aquí Luego vamos Con un verde limón Que vendría Por aquí Luego iría Un azulito Es este Y por aquí Vamos a utilizar El anzulito Y por aquí Abajo Vamos a colorear El cuerno Con este amarillito El interior De la flor Y vamos ahora A colorear El interior De la boca Tengo por aquí Un violeta Que vendrá Perfecto Para Este mechón Así Vamos a colorear De verde limón Los ojos Vamos a colorear La lengua Y la flor La vamos a poner También De color rosita Ahora Vamos A sombrear Los ojos Con el rotulador Negro Un poquito así Con unas líneas Debajo del brillo Y Voy a utilizar Este rosita Para sonrojarle Un poco las mejillas Y con un par De líneas Tendríamos El dibujo Terminado ¿Qué os parece? Si os ha gustado Mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse Al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro vídeo Jiji Jiji ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!